Ya todo el Perú disfruta de la emoción del Mundial al estilo de América. Un equipo de profesionales encabezado por Nucho Trisano se encuentra en Estados Unidos enviando lo último de la información y notas exclusivas que lo mantienen al tanto de lo que ocurre en las nueve sedes. Y porque la experiencia se demuestra en la cancha, América cuenta con los más acertados comentarios durante los 52 partidos, demostrando de esta manera que el Mundial se juega mejor por América, el canal de las estrellas.